¡Hola! En la nueva versión de Maestro Designer hemos mejorado el editor de curvas. Agreguemos un objeto dentro de la escena. Vamos a escalarlo para verlo mejor. Podemos ir al editor de la curva y podemos ver el corte del objeto. Si selecciono el modo de edición de puntos, puedo modificar cada punto. Puedo modificar las curvas de cada punto en el editor. Y ahora puedo ir al modo de dibujo de curvas y puedo agregar más puntos en el editor. Podemos ver que al unirlos y hacer botón derecho, va a subtraer esa geometría del objeto. Puedo ahora volver al modo de edición de puntos y puedo ajustar cada uno de los puntos de esta nueva curva que hice. Y también manipular las curvas de cada uno de estos puntos para suavizar el corte interior de la geometría. Con esta nueva herramienta, ahora se pueden crear geometrías completamente nuevas que antes no eran posibles dentro de Maestro Designer. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.